Querido presunto implicado, ¿afronta tantos líos judiciales que en Twitter ya no tiene seguidores, sino perseguidores? ¿Lo han citado tanto a la Fiscalía que el perro del guardia ya le volea la cola? No huya más, tiene al frente a un abogado lleno de vida, el abogado más vivo, Joe Hurtado Plata. Usted vaya tranquilo, robe, haga contratos, hackee, que aquí estoy yo para sacarlo en limpio. La Constitución y yo lo protegemos. En nuestro pool de abogados trabajamos con visión, misión y comisión. Soy una defensa tan efectiva que le doy garantía. Si no lo saco de la cárcel, yo mismo voy y le hago el túnel. Y hasta le contacto a Vargas Lleras para que se lo inaugure. Amigo político, si lo van a meter a la cárcel, no compre camarote, no compre pijama de rayas, no compre cepillo de dientes. Guarde esa platica para comprar al juez. Recuerde, Joe Hurtado Plata, un abogado con doctorado en CBY. O sea, ¿cómo voy yo? Soy ex viceministro de uno de tantos gobiernos. La Fiscalía me empezó a investigar por celebración indebida de contratos. Me iban a meter a la cárcel, pero contraté al doctor Joe Hurtado Plata y él dilató y dilató y dilató, hasta que me dejaron en paz por vencimiento de términos. Ahora vivo feliz gastándome la platica que me gané. Si no creen lo que le están diciendo, en este momento abrimos nuestras líneas telefónicas y vamos a atender un caso. Yo he Hurtado Plata, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Cuénteme, ¿en qué le puedo colaborar? Doctor, vea, lo que pasa es que tengo un problemita y como medio grave con la justicia, entonces yo quería... No se preocupe que yo he atendido casos de corrupción, desfalcos multimillonarios, yo soy el empleado del mes y no del ex. Eso está muy bien, doctor. Mejor dicho, no hay caso que me quede grande a mí. Vea, hombre, lo que pasa es que me metí a un supermercado y me robé un caldo de gallina y me van a dar dos años de cárcel, doctor, dos años de cárcel. No, 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 pero ¿cómo se le ocurre cometer un delito tan grave en este país donde las leyes son tan estrictas? No, pero entiéndame, escúcheme. Esa clase de delitos no son escarcelables ni tienen rebaja de penas. No, no, vea, si quiere consígneme, pero yo no le prometo nada. Amigo de las altas cortes, en caso de que algún día tengamos diferencias legales, ya sabe, coima callado. Yo he hurtado plata, el que salva al de corbata.